Y la Alcaldía de San Salvador se unió hoy a la campaña de prevención de posibles casos de coronavirus que amenazan al país y al mundo. Veamos a continuación del reporte. La Municipalidad de San Salvador se une a la Cruzada para prevenir o combatir una eventual afectación del nuevo coronavirus en la población. Las medidas incluyen charlas preventivas, entrega de alcohol gel, colocación de lavamanos portátiles en lugares públicos, consultas médicas y hasta suspensión de actividades con alta concentración de público programadas por la Municipalidad, entre otras acciones. Y prevenir el coronavirus que está afectando grandemente en términos de enfermedades, pérdidas de vidas y también pérdidas económicas, cuantiosas e incluso que ha aislado a varias ciudades y varios sectores del mundo. Las acciones de prevención son el apoyo a la campaña de gobierno, al que esperan que todos los alcaldes se unan. Este plan va en total sintonía con los planes que está llevando a cabo y con la campaña de difusión que está llevando a cabo el gobierno central y el Ministerio de Salud Pública. Vamos a apoyar al gobierno y en este momento invito a las 261 municipalidades del país a que dejemos de lado las diferencias políticas, partidarias y que unamos todos esfuerzos bajo un mismo propósito que es reducir el impacto que va a tener el coronavirus en cuanto a casos acá en nuestro país y en cuanto a repercusiones económicas que va a tener para nuestras ciudades y para nuestros pueblos. A diario en el municipio de San Salvador transitan más de dos millones de personas provenientes de distintos puntos del país. Por eso el riesgo es mayor que una enfermedad se propague fácilmente. De ahí la necesidad de unir esfuerzos para reducir el impacto. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.